No es renacer, y sufriendo estas clamas sin vacilas, él me responderá. Y lo mismo a él puede hacerlo otra vez, antes de su poder. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a Jesús! ¡Ven a Dios! ¡Ven a Dios! ¡Ven a Dios! ¡Maldito Dios! Mi corazón tembló al escuchar tu voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar tu voz y mi cabeza suavemente levantó. ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Qué bello es tu renacer! ¡Qué bello es tu renacer! ¡Qué bello es tu renacer! ¡Qué bello es renacer! ¡Qué bello es tu renacer! ¡La alabanza, la adoración! ¡Claven a vacilar! Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. ¡Gloria! ¡Qué linda adoración entonces en esta noche! ¡Cómo sabremos las Biblias! Segunda Carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Ya voy a estar escuchando en esta noche la Palabra del Señor. Vamos a estar escuchando un mensaje. Y también, luego, por último, presentando entonces a Leo Junior. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Está escrito de esta manera. Vamos a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice... ¡Amén! Amén. 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 Santo poderoso y bien Sobre toda la fuerza del mal Dios es el mismo orallero que ha ido por todos los siglos la vida dice que poderoso es Dios para hacer que apunte vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre todas las cosas abundéis para toda buena obra Dios sabe de que tenemos necesidad entonces vamos a orar a este Dios que es el mismo ayer y hoy por todos los siglos que abrió puertas a las versiones de ayer y que hoy pueden abrir y que mañana continuar abriendo esas puertas que quizás se han cerrado en nuestras vidas Padre Celestial Dios Todopoderoso en esta noche una vez más Señor aquí nos presentamos ante tu presencia dándote toda gloria Señor honra, exaltación y alabanza Señor Dios aquí está tu pueblo Señor aquí está este remandente aquí están tus hijos que tú has traído hoy que has quebrantado Señor en tus corazones para venir hoy aquí en este lugar Dios mío yo te pido que tú bendigas Señor acá va a estar alegre que tú bendigas en esta noche estas ofrendas en lo que tu pueblo ha traído en tu presencia Dios mío Dios de toda gloria que es la puerta de los cielos esa ventana de los cielos Dios mío y que tu bendición se derrame hasta que sobra la pude Señor en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios mío tu palabra dice que los hijos míos yo quiero que prosperen todo así como prospera vuestra alma Dios mío que tu pueblo sea un pueblo recuperado Señor a aquel que no quiera en esta noche te esté bendiciendo está abriendo puertas de bendición Señor a aquel que no quiere entrar a más te proveyendo Señor Dios mío aquel que en esta noche está enreupado Señor Dios mío hasta más no poder Dios yo te pido Señor que tú estés haciendo un milagro y tú estés proveyendo Señor para pagar esas deudas Señor porque tuyo es el oro tuyo es la plata Señor Dios mío proveyendo lo necesario Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret en cada mesa Señor que lo falte en cada hogar el alimento el suspendo Señor de cada día pueda Dios de gloria todos los días Señor amado apuntar en cada hogar en el nombre de Jesús que me asare Dios en esta noche te damos gracias amén y amén vamos a dar fuertes palmas al Señor y ahora seguimos al cielo del Señor tomando la palabra que se va a hacer y que se va a hacer gloria gloria gracias Jesús voy a tomar su asiento en esta noche gloria a Dios saludo al alma de la iglesia con la paz del Señor cuando está contento gloria a Dios un poco mojadito pero estamos en la casa del Señor en esta maravillosa noche para escuchar palabras cuando quiere escuchar palabras en esta noche bendito sea el Señor en esta noche vamos a escuchar la palabra que viene de la presencia de Dios alabado sea el Señor palabra que Dios ha puesto en mi corazón compartir con su pueblo bendito Dios una palabra que va a estar alabado sea el Señor penetrando hasta el tuétano como dice la poderosa palabra del Señor sean bienvenidos los hermanos las hermanas los que están nos visitando esta noche que se sienta cómodo de la casa de papá Dios alabado sea el Señor él alabado sea el Señor ha preparado esta casa todos los homos hijos podamos reunirnos y escuchar su palabra alabado sea el Señor en el Señor en este lugar bendito Dios que Dios pueda bendecir grandemente en esta noche y vamos a abrir nuestra Biblia en esta noche alabado sea el Señor libro de Juan capítulo 4 versículo 10 bendito Dios una palabra muy conocida pero que en esta noche nosotros vamos a aprender algo a través de esta palabra a través de esta poderosa palabra Dios va a estar hablando a tu vida en gran manera en esta noche alabado sea el Señor porque Dios siempre tiene palabra para nosotros bendito Dios Dios siempre tiene algo nuevo para nuestra vida bendito Dios libro de San Juan capítulo 4 verso 10 dice la palabra la leemos con la autoridad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y dice así respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame tu le darías y el te daría agua viva bendito y alabado sea el Señor la mujer le dijo Señor no tienes con que sacarla y el pozo es hondo donde pues tiene agua viva alabado sea el Señor amén vamos a orar Padre celestial Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra Dios grande Dios tremendo Dios de ayer de hoy por los siglos de los siglos Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacor Dios de nuestras alabado sea el Señor Dios nuestro en esta noche estamos aquí delante de tu presencia aquí está tu palabra señores delante de tu pueblo en esta noche Padre que tú mismo Señor esté hablando a nuestra vida conforme a tu voluntad conforme al que tú quieras hablar a este pueblo a esta alma que está presente en esta noche Señor que tú mismo esté Señor hablando a mi vida para que yo pueda transmitir a tu pueblo esta palabra Señor y que esta palabra sea el que pueda quebrantar aquellas almas Señor y pueda Señor amado tomar en este día una decisión delante de tu presencia Señor amado para ser salvo conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret para tomar su asiento alabado sea el Señor vamos a hablar en esta noche bajo el tema lleva el agua no derrames bendito Dios bendito Dios encontramos en la Biblia bendito sea el Señor en el segunda de Samuel capítulo 23 y versículo 15 bendito Dios una historia tremenda donde también habla alabados al Señor en aquel tiempo cuando David estaba en la cueva escondido alabado del enemigo que son los filisteos que en aquel tiempo oprimía la prueba de Israel David estaba con los treinta guerreros escondidos en la cueva la con la dice la palabra bendito Dios pero llegó un momento en que alabados sea el Señor ya estando mucho tiempo yo me imagino la Biblia lo dice pero yo me imagino ya estando mucho tiempo en ese lugar escondido el enemigo estaba cubriendo alrededor de este lugar no pudiendo David alabados sea el Señor descender de esa cueva para poder hacer algo bendito Dios pero llegó un momento que David tenía sed bendito Dios pero dice la palabra que vio que el vaso el bidón ya estaba vacío y no había más agua para tomar bendito Dios entonces dice la palabra del Señor que había treinta guerreros son guerreros reconocidos son guerreros que peleaban batallas ganaban batallas no han perdido ni una batalla algunos de ellos quiero resaltar algunos de ellos dicen que pelearon hasta que la espada se quedó pegado por sus manos bendito Dios otros guerreros como Sama dice la Biblia que se paró en la lenteja desafiado a un ejército completo derrotando al enemigo y consiguiendo que nadie llevara la lenteja de ese lugar otros guerreros benditos sean los señores que peleó con un egipcio bendito Dios que no tenía nada el guerrero solamente agarró tomaba un palo bendito sea el Señor el egipcio y peleó con él le sacó su lanza y lo mató al egipcio era un gigante como dice la Biblia y si vamos a hablar de los treinta guerreros y vamos a estar hablando mucho tiempo yo quiero resaltar esos tres para poder hablar porque dice la palabra del Señor que cuando David dijo bendito Dios quien se atreve quien se anima a pasar alabado sea el Señor allá en la puesta de Belén había un pozo de agua pero delante alabado sea el Señor delante de las cuevas de la Lulana estaba el ejército de los filisteos con armas lanza espada escudo esperando que David descendiera de esa cueva para poder matarle bendito Dios cuando se terminó el agua David quería alabado sea el Señor saber quien era en medio de ellos alabado sea el Señor lo más atrevido lo más decidido lo más hombres guerreros que pueda decir yo me voy a traerle agua a mi Rey bendito Dios hizo un desafío a los 30 guerreros diciéndole hermanos alabado sea el Señor quien de ustedes se atreve a ir a traerme agua del pozo que está en la puerta de Belén bendito sea el Señor quien de ustedes 30 alabado sea el Señor se va a decidir y va a tomar una decisión de pasar a estos enemigos en medio de enemigos y ir a traerme agua porque tengo sed y no era que estaba pidiendo cualquier persona en aquel tiempo lo que el Rey decía era algo secreto lo que el Rey decía era algo poderoso lo que el Rey pedía se le tenía que traer se le tenía que cumplir si el Rey decía manda a sacar la cabeza de Hugo alabado a los soldados agarraba la espada y lo sacaba la última palabra tenía el Rey en aquel tiempo bendito Dios y dice que los 30 guerreros yo me imagino hermano alabado sea el Señor los 30 guerreros ahí con su espada en Hugo bendito sea el Señor mirando uno con el otro alabado quien se anima quien se atreve alabado sea el Señor pero dice la Biblia que de esos 30 guerreros se levantaron 3 nada más 3 hombres de 30 bendito Dios y le dijeron Rey nosotros vamos a traer el agua para usted bendito y alabado sean señores dice la Biblia que ellos descendieron de la cueva de Adulana y avanzaron hacia la puerta de Belén para poder sacar agua según la historia hermano alabado sea el Señor los 3 guerreros descendieron y pelearon desde que descendieron hasta llegar al pozo de agua donde estaba en la puerta de Belén dice la Biblia dice la historia que cuando 2 guerreros estaban peleando para poder alabado sea el Señor atajar al enemigo porque era el ejército uno de ellos descendió al pozo allá en el fondo para poder sacar agua para poder traerle al Rey porque el Rey tenía sed bendito y alabado sea el Señor pero no se terminó ahí ¿por qué? porque cuando el Rey bendito Dios cuando ellos tenían el agua tenía que pasar de vuelta en medio de los enemigos que estaban alabado sea el Señor yo me imagino que los soldados estaban furiosos porque 3 guerreros se atrevieron alabado sea el Señor a apropiarle en su campamento y cruzaron y ya no tenía el agua y ahora tenían que pasar de vuelta para poder darle al Rey y decirle Rey acá tiene el agua dice la historia que ellos pelearon de vuelta y llegaron a la cueva de la Lulana entregándole al Rey al Rey David acá está el agua que usted ha pedido bendito sea el Señor pero miren lo que hizo el Rey dice la Biblia que el Rey agarró y lo derramó todo el agua bendito sea el Señor que tanta lucha espalda aquí para allá para allá peligro bendito Dios de sus vidas ellos se fueron a traer ellos cumplieron obedecieron al Rey traer el agua el Rey derramó bendito sea el Señor pero qué privilegio tenemos nosotros hermanos bendito Dios que el Rey de Reyes el Rey de Reyes el Rey del Tribu de Judá el León de la Tribu de Judá se levantó de allá del tercer cielo se levantó de allá del trono celestial bendito Dios y ha tomado del trono de la gloria el agua para traerte en este lugar bendito Dios no jamás peleando tú bendito Dios para poder tomar esa agua ese es lo que habla la Biblia bendito Dios ahí a la mujer de Samaritana bendito y alabado Señor ella no entendía lo que alabado sea el Señor Jesús le estaba diciendo Jesús le estaba diciendo yo ya descendí del tercer cielo y vine a traerte un agua de que te va a asaltar a la vida eterna un agua pura un agua viva bendito y alabado sea el Señor dice la Biblia que Jesús pasando de Judá porque los fariseos como siempre ya empezaron a murmurar empezaron ya a hablar de Jesús diciendo que Jesús estaba bautizando más que Juan alabado entonces Jesús tomó la decisión de pasar a la ciudad de Samaria a un lugar donde llamado Sicar bendito sea el Señor donde estaba un pozo de agua pozo de Jacob bendito sea el Señor y dijo que él llegando al pozo él estaba un poco cansado después de yo me imagino de usar algunos demonios de dar algunas enseñanzas bendito Dios él se cansó y se sentó cerca del pozo de agua de Jacob y llegó una mujer bendito sea el Señor llegó una mujer con un cántalo en el brazo viniendo a sacar agua Jesús le dijo mujer dame de beber bendito y alabado sea el Señor mujer dame de beber bendito Dios y le dijo esta mujer pero como tú vas a pedir agua a una samaritana siendo usted judío bendito sea el Señor porque había una oposición si nosotros vamos a hablar de la historia es largo no quiero alargar mucho en esta noche lo que quiero hacerte entender alabado sea el Señor es tiempo de beber esa agua de vida y despertarnos bendito sea el Señor en el espíritu porque solamente cuando nosotros tomamos esa agua de vida es que nosotros vamos a levantarnos en este tiempo para poder enfrentar al enemigo bendito Dios porque yo veo hermanos alabado sea el Señor que la palabra del Señor Mateo 24 se cumple la profecía cada profecía cumplida sobre la paz de la tierra del cielo del mar bendito Dios está diciendo que el enemigo viene con ímpetu contra la iglesia de Jesucristo el enemigo cada señal el enemigo viene más fuerte cada señal el enemigo viene más fuerte sobre la iglesia porque acá está su objetivo de acá el que quiere sacarte de acá el que quiere llevarte al mundo bendito sea el Señor Él no se preocupa de los que están afuera Él no está preocupado de los que están afuera sin Cristo sin esperanza Él está preocupado de ti para poder sacarte de este lugar por eso Jesús te dice en esta noche te va de esta agua de vida bendito sea el Señor yo me imagino hermano alabado sea el Señor yo no sé si usted me llega llega a entender alguna vez alabado sea el Señor yo quiero que usted entienda conmigo en esta noche esta palabra bendito Dios era el hijo unigénito era el rey del rey era la persona más importante en el trono celestial era el más precioso era el uno alabado sea el Señor un Dios que estaba sentado en medio de los dos Dios demás que se lleva a ser padre hijo Espíritu Santo en medio de él no se levantó un ángel no se levantó un querubín había todas esas cosas en ese lugar bendito Dios pero dice la palabra que se levantó el rey del rey Jesús de Nazaret el unigento hijo de Dios se levantó y miró bendito sea el Señor ¿por qué Jesús le dijo a esta mujer? bendito Dios que él le iba a darle una agua que va darle agua que le va a saltar a la vida eterna ¿por qué le dijo esto? la ciudad de Samaria era una ciudad bendito sea el Señor lleno de brujos lleno alabado de personas idólatras personas alabado San Señor ya era una ciudad verdaderamente lleno de pecados bendito Dios lleno de inmundicia lleno bendito San Señor una ciudad ya totalmente destruida alabado a través de la maldad de aquel lugar de aquellos aquellos hombres de aquella mujer que estaba en ese lugar cuando le dijo Jesús mujer vaya y dígale a tu marido que venga bendito sea el Señor en esta noche yo quiero decirte alabado sea el Señor es necesario alabado ser sincero con el Señor como esta mujer bendito Dios si uno sea sincera con Dios Dios puede usar tu vida para poder ganar una ciudad entera un país entero bendito sea el Señor cuando la mujer le dijo yo no tengo marido Jesús le dijo bien ha dicho no tiene marido porque lo que con quien está ahora no es tu marido había sido la mujer tenía cinco maridos bendito sea el Señor y en este tiempo hermanos en aquel tiempo cuando los fariseos alabado sea el Señor los escribas alabado los judíos empezaron a ser destruidos ya totalmente la raza humana Jesucristo se levantó del tercer cielo del trono celestial y dijo a su padre padre yo me iré y yo voy a llevar esa agua de vida a ese pueblo perdido ya bendito sea el pueblo confundido a este pueblo alabado sea el Señor el que está viviendo un tiempo de tradicionalismo costumbres de la ley bendito sea están deviando alabados al Señor tu reino está llevando tu reino como ellos quieren bendito Dios y mire hermanos en este tiempo la iglesia de Jesucristo está llevando al reino de Dios como quiere uno como se le antoja enseña como quiere bendito Dios en este tiempo Jesucristo está descendiendo a la iglesia porque hay profecía y dice la Biblia que Dios va a limpiar a su iglesia Dios va a sacar aquello que no le va a servir Dios le va a sacar de la iglesia a la persona que no le va a servir bendito y alabado sea el Señor por eso en esta noche yo quiero entregarte esta palabra aquel Rey de Reyes aquel Señor de señores no vino hermanos alabado sea el Señor a pelearse con un ejército bendito Dios sino vino a pasar muchísimas cosas más para poder entregarte esa agua de vida vino a predicar tres años nada más vino a recorrer a hacer milagro y maravilla aún así los judíos los escribas y fariseos los persiguieron tuvo que alzarle bendito sea el Señor al cruz de Calvario tuvo que derramar su última gota de su sangre tuvo que morir alabado sea el Señor para poder entregarte esa agua que viva bendito Dios no peleó como esos tres guerreros que pelearon por el Rey porque el Rey tenía sed él vino a pelear por usted bendito sea el Señor siendo hijo de Dios él dejó su trono y vino a pelear por usted y por mí no vino alabado sea el Señor a pelear para darle a su Padre agua sino vino a pelear para darte agua de vida a la iglesia de Jesucristo en este tiempo bendito y alabado sea el Señor esta mujer alabado sea el Señor para que uno bendito sea el Señor pueda tomar esta agua de vida que Cristo ha dejado su trono y trajo sobre la paz de vida hay cosas hay cosas que tú tienes que hacer hay cosas que yo tengo que hacer para poder tomarla no es fácil ir y cargar bendito sea el Señor como esta agua acá yo estoy cargando agua bendito Dios no es fácil ir a cargar en un vaso agua allá en el bebedero y tomarla no es así hermano bendito sea el Señor a esos tres guerreros les contaron pelear de vida y de venida para poder conseguir agua a su rey bendito Dios Jesús dejó su trono vino a morir para que usted pueda tomar esa agua pero usted tiene que hacer algo para poder beber esa agua bendito sea el Señor que es lo que yo tengo que hacer puede preguntar a usted bendito sea el Señor es tomar una decisión bendito sea el Señor tomar una decisión ¿por qué? porque los treinta guerreros estaban ahí el rey preguntó ¿quién de ustedes se aprede a ir a traerme agua? pero dice la Biblia que solamente tres de esos treinta guerreros son guerreros preparados para pelear y no saltaron los treinta diciéndole a su rey yo nosotros los treinta vamos a pelear y te vamos a traer sino de esos treinta solamente saltaron tres y salieron a pelear y a traerle agua a su rey y a traerle el Señor esos tres nada más se han decidido y yo quiero que escuchen bien esta palabra no todos los que están en la iglesia sentados no todo lo que dice aleluya no todo lo que dice gloria a Dios va a ser aquella persona que va a decidir de dejar de ver la película mundana no todo la iglesia va a tomar la decisión de dejar de ver la novela no todo a los que están sentados en esta iglesia va a tomar la decisión de dejar de chinosear de murmurar de criticar de perseguir a su hermano de la palabra de su hermano alabado no alabado sea el Señor va a haber solamente algunas personas en estos tiempos que va a tomar una decisión y va a decir yo voy a tomar esa agua que Cristo me trajo del tercer cielo y voy a seguir alabado sea el Señor al Señor cuando uno toma la decisión yo me imagino que los guerreros estaban todos en un lugar alabado sea el Señor y cuando dijo nosotros tres Rey David vamos a traer esa agua bendito sea el Señor si ellos tomaban esa decisión pero sin que se quedaban parados nunca iban a traer esa agua bendito sea el Señor yo quiero decirte en esta noche si tú tomas la decisión de entregar tu vida a Cristo de servirle a Cristo es necesario avanzar es necesario avanzar hermano bendito Dios ¿por qué avanzar? porque si yo tomo a Jesucristo o recibo a Jesús en mi corazón como mi salvador pero me quedo parado o sentado en la iglesia no estoy así tornada y no voy a poder beber el agua que Cristo me quiere dar tengo que avanzar dar los pasos y ir hacia adelante subiendo escala por escala para poder alcanzar lo que Cristo tiene para mí bendito sea el Señor y cuando le digo a usted Jesús le dijo bendito sea el Señor 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 y el Señor y se fue corriendo en la ciudad proclamando que Jesucristo que la del Mesía estaba en el pozo bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor ella corrió ella avanzó ella se fue y ella trajo hacia la vida la fe alabado sea el Señor al pozo Bendito Dios, porque para beber el agua hay requisito, bendito Dios. Eso es lo que el Señor me enseñó a mí, hermano. Alabado sea el Señor, yo decía, solamente voy a estar viendo algunos noticieros, bendito sea el Señor. Es una basura, hermano, la televisión. Bendito sea el Señor. Cuando Dios me dijo, usted, alabado sea el Señor, vas a dejar todo. Y vas a dejar todo. Y me vas a empezar a servir. Bendito Dios, en ese día, hermano, yo decidí no mirar más la televisión. Bendito sea el Señor. Es un tropiezo para los cristianos. Es, alabado sea el Señor, un pasacielmo. Bendito sea el Señor. Es cosa que me hace perder esa agua que Cristo te ha pedido. Bendito, y alabado sea el Señor. Y no solamente eso, hermano. Hay muchas cosas que tenemos que dejar y avanzar para que esa agua, bendito sea el Señor, podamos beberla. Bendito Dios. Alabado sea Jesús. Jesús. Jesús ya tiene el agua. Él lo ganó en la cruz de Dios. Él murió y resucitó. Y por lo tanto, Él ya tiene el agua en su mano para poder darte. Alabado sea el Señor. Pero muchos creyentes, muchos profesando ser cristianos, profesando ser hijos de Dios, se acerca a Jesús. Y Jesús, con amor y misericordia, lo entrega a esa agua de vida, pero agarra y lo derrama. Bendito sea el Señor. ¿Cómo que es eso derramar? Bendito sea el Señor. Cuando usted está desobedeciendo a la palabra de Cristo, está derramando el agua de vida que Cristo te lo ha entregado. Bendito Dios. Cuando usted empieza a hablar, a criticar a tu hermano, entonces está agarrando el vaso lleno de agua que Cristo te está dando y está derramando. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y no lo está derramando. Por eso sigue siendo, alabado sea el Señor, un cristiano. Bendito sea el Señor. A media, no completo, sirviendo a Cristo bendito. Y alabado sea el Señor. Jesucristo quiere hombres y mujeres decididos en este tiempo. El enemigo está ahí afuera esperándonos. Bendito Dios, aunque sean más guerreros de lo que sean, necesitan tomar esa agua para poder avanzar y defender, alabado sea el Señor, lo que Cristo quiere darte allá en el tercer cielo. Una corona de vida eterna, dice la palabra del Señor. A tomar la decisión y avanzar. Necesitamos conseguir nuestros objetivos. ¿Qué es tu objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué yo estoy viviendo en la iglesia? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Bendito Dios, ¿por qué estoy llegando los días martes, jueves, sábado y domingo? Aunque ahora, bendito Dios, los creyentes muchas veces vienen una vez no para allá a la semana. O una vez en la semana, una vez al mes. Bendito Dios, viviendo cerca, alabado sea el Señor, tienes cosas más importantes que hacer que venir a alabar y glorificar a Dios. Bendito sea el Señor. Él necesita tomar esa agua de vida, necesitamos tomar, yo necesito tomar esa agua, porque Cristo la tiene, Cristo ya te entregó, Cristo ya pagó precio, pero nosotros agarramos y lo derramamos. Cada desobediente que hay en estos tiempos, hermano. Cada desobediente que hay en estos tiempos en la iglesia, hermano. Bendito Dios, pisoteando la palabra, pisoteando el mandamiento, pisoteando la sangre, bendito sea el Señor, el santo que aquí va a ser salvo, pero misericordia, hermano, alabado sea el Señor. Bendito Dios, Jesucristo va a venir a llevar a un pueblo como esa mujer samaritana. Esa mujer samaritana era una mujer pecadora, era una mujer adultera, bendito Dios. Tenía cinco maridos, hermano. Bendito Dios. Y Jesús le dijo, si supiera, alabado sea el Señor, el don de Dios. Miren, hermano, lo que le dijo. Alabado sea el Señor. Y le dijo, a la mujer, respondiendo Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios. Esa palabra, hermano, es una palabra tremenda. Si nosotros conociéramos el don de Dios. Bendito sea el Señor. Nos íbamos a saludar, hermano. De poder cumplir el mandamiento de Dios. Bendito sea el Señor. De poder decidirnos, hermano, y servirle a Dios como Dios pide de nosotros. Cada uno tenemos, hermano, alabado sea el Señor, un llamado a la presencia de Dios. Pero hay obstáculo, bendito Dios. El obstáculo es esa barrera del enemigo que estaba delante de la cueva de Adulán. Bendito Dios. ¿Y por qué nosotros no podemos pelear contra nuestros enemigos? ¿Por qué no queremos decidirnos para poder servir a Cristo? Porque cuando uno se decide, tiene que pelear, hermano. Y nosotros los cristianos en este tema, no queremos pelear por algo que le va a hacer saltar en la vida eterna. Bendito Dios. Cuando a un cristiano se le dice que en el cristiano hay un brujo, hermano, ya empieza a temblar, ya no viene más a la iglesia, porque hay un brujo que trabaja. Bendito sea el alabado del Señor. El alabado sea Jesús. Pero cuando uno bebe esa agua que salta a la vida eterna, bendito Dios, no hay brujo, hermano. No hay hechicero, no hay macumbero, no hay ejército, no hay alabado sea el Señor, barrera, que pueda atajarte para poder llegar a los pies de Cristo como esa mujer. Alabado sea el Señor. Corri, se fue y trajo. Alabado sea el Señor al pueblo de Samaria a los pies de Cristo, bendito Dios. Es porque necesitamos tomar esa agua. Y cuando uno consigue, hermano, es necesario, alabado, decidirnos, bendito Dios, avanzar y conseguir nuestro objetivo. ¿Qué es tu objetivo? ¿Venir a sentarte nada más en la iglesia, a cantar a Dios, a escuchar una palabra, irte en tu casa y ser la misma persona? No. La palabra del Señor dice que Jesucristo viene a cambiar. Bendito Dios, Jesucristo viene a cambiar a la persona. Bendito Dios, aquella mujer que vino a hablar con Jesús, bendito Dios, no se fue más a estar con los cinco maridos, sino que ella tomó la decisión porque ella dijo, yo quiero beber esa agua, señores. Bendito Dios, a esa mujer, a una sierva de Dios, porque se fue a predicar y a conquistar ciudad. Bendito Dios, y alabado sea el Señor. Bendito Dios, y alabado sea el Señor. Lo necesario decidirnos, avanzar, conseguir, traerlos, bendito sea el Señor. Los guerreros se fueron a perejar. Bendito Dios, uno desciendió el pozo porque tenían que conseguir el pedido del Rey. Bendito Dios, lo consiguieron, lo trajeron al Rey. bendito Dios, el reino derramó a nosotros los más privilegiados de esta planeta tierra somos nosotros y a los ángeles los llamó Dios Hijo, pero a nosotros los llamó, los envió a su hijo unigénito que se llama Jesús de Nazaret para poder entregarnos esas aguas que nos van a hacer saltar en la vida eterna, pero nosotros somos duros de corazón como dice la Biblia, no queremos cambiar, no queremos bendito Dios, queremos vivir a nuestra manera, queremos hacer lo que nos antoja a nosotros, no queremos caminar conforme a la palabra, por eso esa agua cuando Cristo te da usted derrama, y yo derramo ¿por qué? porque no quiero vivir conforme a la palabra de Dios, porque una vez que yo conozca el ton de Dios, voy a vivir conforme a la palabra voy a obedecer a Cristo voy a caminar como Cristo quiere bendito Dios, y en estos tiempos hay más desobedientes que creyentes de la iglesia ¿por qué? porque no quiere tomar una necesidad bendito Dios, bendito Dios bendito Dios bendito Dios dice la palabra del Señor en el capítulo 14 dice más el que me viene del agua que yo le daré no tendrá seca más sino el que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte a vida eterna bendito Dios que importante es hermano ya en este tiempo tomar una decisión avanzar en este camino santo bendito Dios conseguir el objetivo que es llegar en Apocalipsis capítulo 22 verso 17 dice la palabra que el agua de vida es gratuitamente bendito Dios ya no hace falta más que usted vaya a pelear con el ejército bendito Dios ya no hace falta más que usted vaya a pelear con el ejército para hoy para servir esta agua sino nada más tomar una decisión y decirle Señor desde hoy en adelante yo te voy a servir conforme a tu palabra y dame esa agua de vida para poder yo tener la vida eterna que fácil es hermano ahora ser salvo que fácil es hermano servir a Cristo pero que difícil es para los desobedientes hermano que difícil es para cuando una persona se empieza a poner desobediente a Dios bendito sea el Señor es difícil prefiere pelear con ejército con postestades con puestas y la región es celeste y no humillarse y decirle Señor viene aquí yo tomo la decisión hoy de beber esa agua y de vivir conforme a tu palabra bendito sea el Señor bendito sea el Señor yo no voy a tomar esta agua porque la vida de estos tres guerreros estuvo en peligro de muerte por traerme esta agua bendito Dios pero alabados sean señores había un hombre bendito Dios que para traer esa agua bendito Dios para que pueda entregar hermano vino primeramente a morir en la cruz del Calvario bendito Dios vino primeramente a dar su vida por usted y por mí para que nosotros podamos tener vida imagínese hermano el don de Dios hermano alabados sean señores aleluya 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 tomando una decisión certera el pueblo destruido el pueblo ya caminando a su a su propia concupiscencia como dice la palabra el dice Dios papá yo voy y voy a pagar el precio que ellos tenían que pagar yo voy a pagar dijo Jesús voy a subir en la cruz del Calvario voy a morir para poder entregarle esa agua que ellos necesitan por eso dice el que bebiera esa agua nunca más detrás es pero el que bebiera en el agua del pozo de que pozo estaba hablando alabados sean señores esa agua que alabados sean señores era contaminada del pecado del adulterio de fortificación de la idolatría de murmuración de muchas otras cosas bendito Dios ya no debemos nosotros como hijos de Dios beberla sino debemos ver el agua que vino del río del cielo alabados sean señores que Cristo nos trajo en este último tiempo bendito Dios alabados sean Jesús beba el agua no la derrames hermano tiempo de beberla tiempo de decisión tiempo de decidir por Cristo no hay nada más que uno pueda hacer bendito Dios ahí afuera destrucción ahí afuera perdición ahí afuera hermanos alabados sean señores uno va afuera y ve hermanos alabados sean señores no es nada bueno por eso yo me enfoqué en la televisión porque en la televisión no va a venir un canal de televisión a colocarse ahí para que yo pueda predicarte la palabra porque ellos son gente adultero orditario idólatra que no le interesa tu vida bendito Dios hay personas que se interesa decir que lejos su trono y vino a traerte agua de vida bendito Dios al Señor solamente le interesa hermanos alabados mostrar asesinato robo solamente le interesa mostrar los malos que pasan en la tierra y por qué nos trae acá en este lugar para que yo pueda predicarle y decirle que son gente alabados y que ellos no se quieren ¿por qué? porque son desobedientes no quiere beber esta agua para que pueda ser salvo sino quiere arrastrar a la sociedad trae de él quiere arrastrar a la raza humana trae de él porque son usados por el mismo Satanás el diablo que el Señor apresa en esta noche pero yo en esta noche vengo a traerte esa palabra de vida esa agua que te va a hacer saltar en vida eterna en esta noche Jesucristo está en este lugar dice la palabra yo me imagino que estamos de acuerdo aunque la iglesia ahora para poder estar de acuerdo hermanos tenemos que primero pelearnos uno con el otro para poder estar de acuerdo bendito Dios los cristianos primero se pelean para poder después ponerse de acuerdo bendito Dios yo me imagino dice la Biblia donde están dos o tres de acuerdo en mi nombre ahí está yo creo que estamos entre tres usted está de acuerdo hermano hoy en este culto amén hermano evangelista usted está de acuerdo en este culto amén estamos tres bendito sea entonces el Espíritu Santo está en este lugar con la vaso en la mano con agua de vida que quieres darte en esta noche cuando se atreve alabado sea el Señor a levantarse de su asiento en esta noche y venir a los pies de Cristo y decirle Cristo yo quiero beber esa agua bendito Dios Cristo yo quiero beber esa agua de vida que le puedas hacer saltar allá donde tú viniste a morir por mí alabado sea ahí donde tú estás sentado ahora y apagando todo el precio de esa agua bendito sea el Señor vamos a ponernos de pie en esta noche alabado sea Jesús joven alabado sea Jesús adolescente adulto que está en esta noche en este lugar es tiempo es tiempo de tomar decisión y de beberla esta agua que te puede hacer saltar a la vida eterna Jesucristo ya te trajo Jesucristo ya pagó precio usted ya no hace falta más pelear con nadie hermano para poder tomar esa agua tan solamente tomar una decisión en esta noche y decir yo quiero tomar esa agua y alabado sea el Señor Jesucristo está dispuesto a darte esas aguas de vida bendito y alabado sea el Señor hay algunos que quieren alabado sea el Señor tomar esas aguas hay algunos que se alabado sea el Señor tiene sed de Dios porque yo si tengo sed de Dios bendito sea el Señor por eso cada mañana leo mi Biblia oro al Señor busco al Señor porque así este es el alimento hermano ¿será que hay algunos que hoy va a decir yo voy a tomar la decisión de tomar esa agua porque hay una palabra que quiero entregarte en esta noche bendito Dios para que Dios pueda pelear tu batalla Dios dice yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos pero no estaba hablando de una persona que no bebió el agua estaba hablando de la persona que ya bebió el agua si usted quiere que Cristo que Dios pelee por tu batalla venga en esta noche y tome el agua y déjale al Señor tu batalla para allá afuera con los demonios porque allá afuera como dice la Biblia hay principados postestades hueste y las regiones celestes que esperan nuestra alma para poder llevar a la perdición eterna pero si usted toma una decisión en esta noche de tomar esta agua déjale a Cristo que él pelee por tu batalla allá afuera bendito Dios hay algunos que se quiera atrever como aquellos tres guerreros en esta noche y sin pelear con nadie venir a tomar esa agua bendito Dios Jesucristo está en este lugar la palabra dice donde están dos o tres de acuerdo en mi nombre él está en esta noche y querrarte esa agua de vida bendito Dios usted quiere beberla en esta noche Cristo está en este lugar bendito Dios tan solamente tomar una decisión y no solamente lo que están por la primera vez bendito Dios porque hay creyentes bendito Dios que necesita tomar esa agua bendito Dios hay cristianos que nunca se decidió a tomar esa agua porque siempre quiere vivir a su manera quiere seguir chimoceando un poquitito quiere seguir murmurando quiere seguir señalando al hermano fulano a la hermana fulana bendito Dios es necesario que usted pase a tomar esta agua para que en ese día usted ya deje de criticar de murmurar de chimocear alabado de vivir una vida doble delante del Señor bendito Dios es necesario beber esa agua bendito Dios en esta noche yo te invito que levantes las manos bendito Dios alabado sea Jesús aquí está el que conoce todo bendito Dios el que conoce tu despertar tu acostar tu despertar tu mañana tu fiesta tu tarde y tu noche yo tal vez no sé nada de ti pero el hermano estaba leyendo un texto tremendo donde dice que Dios conoce todo que Dios ve todo bendito Dios él te conoce él sabe hasta cuánto usted va a vivir y en esta noche está en este lugar ofreciéndote un vaso de agua que te pueda hacer saltar en vida eterna levanta tus manos y toma la decisión hoy y decirle Jesús yo tomo una decisión hoy de dejar todo y empezar a servirte empezar a caminar contigo empezar a obedecer tu palabra empezar a hacer lo que tú quieres no lo que yo quiero Jesucristo está dispuesto a perdonarte no importa bendito Dios lo que tú has hecho que Jesucristo lo perdonó a esa mujer que tenía sido marido bendito Dios para él no es nada perdonarte el alabado de un alabado de Dios de un chisme de una murmuración de una crítica para él no es nada perdonarte de eso bendito Dios pero es necesario beberle esta agua en esta noche vamos a orar Padre amado Dios en esta noche Señor amado tú hablando tu palabra Señora que tú mismo Señor amado Señor amado